Soy bautizado como manda el salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón y a mis maldades la borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudar a lo de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo al mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir yo siento gozo desde que me bajiste, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudar a lo de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo no veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión te guiré a mi Jesús mire que se puso eso, como que una cobertura, no sé y como tú has crecido, delante de Dios y de estos hermanos, el cielo y la tierra porque mire, 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 mire como unas alas toma la foto, toma la foto es que no puedo porque estoy en video mire, 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 mire con un salto ay, mire, mire con un salto ay, mire con un salto ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!